¿Quién allá? Buenas tardes vecino Voy para allá ¿Qué pasó vecino? Vecino, era para ver si me regalabas un poquito de azúcar por favor ¿Azúcar? Sí, porfa Hola vecino, ¿cómo estás? Bien, ¿qué hay? Venga a pedirte un favorcito para ver si me regalas un galón de agua que es que me cortaron el agua y no tengo con que cocinar ¿No tienes agua? No, me cortaron el agua Espérate Ay, muchas gracias vecino Dale pues Vecino Eh, dime vecino, ¿qué hay? Hola, ¿cómo estás? Vengo a pedirte un favorcito ¿Qué quieres? A ver si tienes un poquito de aceite que me regales Suave Ay, muchas gracias, me salvaste Eh, pero no lo usas todo No, dale, dale, no te preocupes Vecino 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 Su madre, esta vecino otra vez ¿Qué quieres ahora vecina? Era para pedirte un poquito de pasta de dientes Oh, pasta de dientes también Tengo una tienda tan cerrada, no tengo donde comprar Por favor, si puedes Shhh Oye, esa poquito Yo necesito mi pasta también Tú coge, coge, coge Buenas Buenas, ¿cómo estás vecino? Ay, bien, ¿y tú? Estás bien relajado acá afuera Ya tú sabes, es domingo Voy a pedirte un favorcito, a ver si puedes ¿Qué quieres? Me voy a prestarme 5 dólares para comprar una caquilla Que se me escuelgas Ya no puedo, no puedo Porque cada vez que yo te pido un favor a ti Tú nunca puedes ¿Qué huevo? ¿Tantos favoritos de semana? La gente son muy mal agradecido Tú puedes darle 100 favores Y el minuto que dice que no una vez se cabrean Su madre